Man Kong Man Kong Man Kong Man Kong Uh, gente Dos equitas Y paseamos, tres O sea, tú marcas en un sitio Y ninguno de los dos caemos ahí Bueno, cosas pasan Eh, acaba de caer un tío Vale Oh Pero bueno, mankete Mankete Me ha reventado Oh ¡Hostia! No has sido tú, ¿verdad? De bromas No Con menudo taponazo me acaban de dar Frinky Monkey Me curo y voy, ¿eh? Tranquilo Lo tengo aquí Bueno ¿En amarillet? Sí, detrás del muro A mí hay que meterme unos Coca-Colos Tú tranquilo Yo no sé si tengo gente a mi izquierda Hola Te he matado Creo que está aquí No estoy seguro Estoy contigo ¿Cómo estás, chicos? Tiene una piña ¿Dónde estábamos? ¿Dónde? ¿En el muro? Sí No le da ni una Se acerca más o te lo comes ¡Me lo robas, tío! ¡Eh! ¿Pero qué haces? ¿Pero por qué me paras, tío? Así que alto reflejo, tío Pero qué alto reflejo, tío Qué mal perder Me estás robando todo el puto rato Y por uno que te robo Me tumba, tío ¡Qué cerdo, tío! Lo siento, lo siento No, no, no Merezco que me... Mátame tú No Te mereces que perdamos la partida Por este noqueo, tío Pero ha sido de bromita, pues Ya, sí Toma, te dejo aquí una por cuatro Que no te mereces Tengo por seis Te van a caer a la vez, tío A ver por seis Deja por seis Además, te he tenido que romper hasta el chaleco Toma mis chalecos los dos, tío Sí, un poquito me lo has rayado, eh Toma, póntelo No quiero tu chaleco Que huele a sudado, tío Tómatelo, que está entero, hombre Te he limpiado antes de dártelo Sí, sí, seguro Huele a boi, yo, yo, tío Me enfades, tío Me enfades, tío, ¿ves? Dice que me enfades, tío Ah, me va por la espalda, eh A traición, tío No, no, no Ha sido quick Eso te lo debo admitir Ha sido un quick Lo que pasa es que con escopetas Es muy facil, hazlo Pero ha sido muy quick Eh... Una por dos, si ves Eh, vale Eh, por tres, no, no No, por dos me molaría Voy yo, yo Voy yo, yo Dime ¿Eh? Escucha un pasito ¿Seguro? No Vámonos a buscar gente, tío ¿Cómo los coches si nos piramos? Oh, por cuatro La quiero Pero si te lo he dicho antes No, ya va por seis ¿Lo has dicho tú antes? Ya va por seis Me confundí, güey De hecho, sí Pero era por seis Piñase aquí, si quieres Y llevo tanto Que no me cabe nada, tío Eh, tiritos ahí, eh ¿Es un compensador de MR? No Eh, tengo llave Tú ¿Vamos? Vale Vamos Encima está en el middle In the middle of the night Oh yeah, oh no Voy a cerrar el coche Que sí Joder, me faltó una por dos, tío Ahora cogemos de los cadáveres, tío Hey, die to cry ¿Qué pasa, tío? Y certete ¿Qué tal esa purga? Bien ¿Hemos hecho dos wins? Qué bala del sitio, tío No, coge Bien Oh, cansado, eh Pero bien Tampoco a bala Ah, que tengo cinco humos Muy bien Acabo de pillar un Arreglar de estos Movidas 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 Están andando al otro lado, eh Estoy esperando Movidas ¿Cuándo va? ¿Cuándo va a coger el coche, tío? Ya lo tengo Un coche Mira, mira, mira Uy, uy, uy Lo he pensado, eh Hombre, tanto Pero dicho no Paramos aquí en el cual es net Es este bug, tío No veo a nadie, ¿eh? No veo a nadie, ¿eh? Lo ves, lo ves, lo ves ¿Lo ves? ¿Lo has visto, no? No Por aquí Ahora sí ¿Le vas a enchuflar? Acabo de enchuflar Madre mía ¿Cómo va esto? Voy a coger el coche Atrás Jesús, Jesús, movidas Le rusé a esos, ¿eh? Tira cosas Tira movidas Toma uno Que te matas con tu zona, ya veré Reventado Muertos 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 Ahora ve a los de arriba Que están disparando Que son muy graciosos, ¿sabes? Vamos a aclarar ahora el asunto ¿Nos vamos? Sí, pero tenemos a este arriba No los veo Tengo el coche aquí, safe, ¿eh? Tío, qué rollo el coche, tío Ya Buena ¿Te voy con el coche o te vienes? Voy Qué tumbao medio del campo era, ¿eh? Un amarillo Te veo Voy a ser el colega, va por él, va por él Raybider, va, demuéstramelo Es que no puedo con el nip, no sé qué pasa, tío Dale, un árbol Jesús Está vivo, está vivo Claro, ¿nos lo ha matado? Menudo bydriver, tío El coche, tío, el coche Pero, ¿cómo te llamas conductor? Es fatal Te he visto ahí, está apurado, digo Pero, pero Que si es un bydriver Que si no sé qué Bueno, te habéis rematado, tío Lo que pasa es que tú no te paras El coche, tío ¡Otro, otro! Guau, el coche se ha ido a parla, ¿eh? ¿Otro qué? ¿Qué has dicho? Otro coche, otro coche Por aquí, rotando Va por aquí Había otro coche ahí abajo, tío En el poblado ¿En el poblado? ¿En el poblado? Ajá ¿Bala del 5? ¿En el poblado del 5? Acto muerto correcto Estoy jodido, ¿eh? ¿Tienes info? No De 80 ¿Me voy? Me ven ellos, ¿eh? Pero yo les voy a recuperar No los veo Estoy a safe Eh, tío Voy a buscar un coche para atrás, ¿eh? ¿Los veo? Me siguen disparando Y no me ven, tío Juan, que es un coche yo Yo estoy yendo a por un coche Jesús, tío No, por el nuestro no, ¿no? Que se ha ido a parla Buah, el nuestro, tío Lo veo, lo veo Está aquí cerca Está lejos Buah Llegando con sudadera, tío ¿Sí? Fresca La verdad es que ahora mismo está Subiendo un poco la temperatura Ya que hace un tiempo de puta madre De puta madre De puta madre, 20 Han tirado crates Qué guapo sería que me recogiera Oye Pero que no soy tu chofer, tío Quédate quieto Quédate quieto Te vas tan bajosán Que está lleno de gente Estás todo el día goteando Para allá ¿Quieres que hagamos lo de la casa o qué? Que lo de la casa Eh, la llave, tengo llave Sube, sube aquí Ah, venga Entra en zona, entra en zona Pero que nos pueden dar Que no Uy Joder, la que se va a liar en la casa de la llave Yellowstone ¿Y si cojo las maracatones esas? Venga, va Venga, va Y ahí por lo menos tenemos barricadas, tío Vale Yo creo que un planazo A ver, lo suyo sería entrar por atrás Aquí, paramos en este muro de aquí de atrás En naranja Vente aquí en las caras de la derecha Uy Me han dado en la columna vertebral Que sí, cara me da ahí Mete una flash antes de entrar Ábrela, meto No tengo Vamos Hostia, la llave que la ha tirado Telefono movidas Pero qué mierda luz es este, tío Una de zona Balas Interesante, ¿no? Me voy a subir arriba No hay una por dos, tío Fuck Es como fuck Repo Con gente enganchada Con gente enganchada Sí, pues igual no escana aquí No, me voy a subir yo antes ¿Cómo subes tan rápido, tío? Porque tengo un maldito coche estampado aquí Para subirme Ah ¿Te gusta mi respuesta? Ahí vienen, eh No me lo creo que nos lo hayamos matado ¿Te has tumbado? No Corre, corre, corre Tumbado Ya está el otro en amarillo Me curo, eh No remates, hombre Sí, hombre Lleva una Muerto Buena No remates, dice Espere que venga, tío Hombre Quería que estaba aquí al lado, eh La verdad Mira que chalequito el tele me voy a coger Anda Me lo voy a reparar Aquí Me vengo al modisto Y digo Pero bueno Repárenme esto, señor Y repará Y me cojo ¿Cómo te subes tan rápido? Pero tronco Me entiendo Yo estaba arricada Más que la pondría igual aquí Pero no me toquen mis cosas Es que flipo con este chaval, vamos Ahora cómo me subo Por el mío ¡Quita, coño! Hay un chino, eh Informo Informo que hay un chino Como cuando llega a un pueblo que no ha ido nunca Hay un chino, eh Coge bebidas, que el manco lo coge todo, tío Que si llevo cinco coca colas tristes, tío ¿Quieres granadas? Que tengo muchas Llevo tres Y dos humos y una zona Muy bien, eh Llevo cinco ¿Quieres una? No Tiro una aquí Tiro que pase un coche, tío Un vitalizante Che, pues que hambre Para hacerle Tata, 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 tata Escúchame, no lo he matado, pero estaba a uno, eh A uno Estaba tocado Pero que también le he dado yo, eh Perdona que te diga Es que cuando termine la partida vas a llevar cinco kills Y cien de daño Llevo ya ocho kills Porque me está robando que no vea, tío Llevo siete, siete kills Siete kills llevo, tío O sea, serían cinco y cinco Me has robado Ahora, luego lo veremos Yo solo te sé que te he salvado un drive-by de una muerte segura Ya está, tío Bueno, se ha quedado buena tarde Hay gente por detrás, Jesús, por aquí Tumbao Joder, chaval El amigo no lo sé Me cae Y es le ding Se llama el tonto, tío Me voy a poner en primera persona, tío Sí, sí Vale, baiteo No, no, no No lo había visto No lo había visto Pero no, que es un bot, eso Es mi bot Ojo Otro bot ¡Y lo roba! ¡Me roba los dos! No, no, el otro no te lo he robado, eh No El amigo, el amigo Eh, esos no son bots, eh ¿Les ves a esos? Uf, tío, está todo el mundo muy cerca, eh, tío Sí, sí, mejor ¿Lo has matado? No los veo a estos, tío Ah, vale, veo aquí, aquí mi marca Aquí, Jesús Lleva una Y los que están por aquí, tío La han matado, la han matado No, baja, baja por aquí Amarillo, amarillo Mi marca Comiendo zona Si puedes, baja, tío Me están disparando ya mucha gente Tío, que peña es pesada Que no ves que nos lo pillo Deja colga ya, tío Corrando el teléfono En el árbol de naranja hay uno Viene coche, tío Y Tatorrepo Lleva Sale de naranja Lleva una Vamos a ir por la calle Tatorrepo, manco, que se nos tiran No Tator plano Este, 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 seguido ¿El de naranja? ¿Qué ha pasado? Tira tú, ¿no? Está en la roca, ahora veo Me lo han robado, tío, hijos de puta ¿Me curo? En la roca hay uno Ahí, piña Tira una de zona Acuérdate de los de amarillo, tío Sí No, le he rematado No, le he rematado No, que habían tumbado Meto zona Está en la roca el otro, ¿eh? ¿A quién está disparando? Al Tator plano Vale, en la roca está uno, ¿eh? Jesús de naranja Sí, sí, sí Estoy pillando altura Para tirar granada No lo sé No veo esa arma, tío Nos han caído gris aquí, tío Cadáver allí, amarillo No Me da Sí, tras de la roca Es que, tío, le meto una piña A ver si suerte y se la come Pero Tiro mi última piña Ah, vale Encima se come en el árbol Me cago en su puta vida ¿Saltado plena? Sí Me han dado desde el control Vale, tengo cuatro piñas Espérate Desde el checkpoint me han dado, ¿eh? Vale Me disparan de atrás Cuidado, cuidado, cuidado De atrás no, de izquierda Te vamos ya No, no, estoy bien, estoy bien Te veo Lleva una Bien, están pa' coche, están pa' coche Tío Igual rotao, ¿eh? A la otra Te iba una Uh ¿Estando plena? Se estampa Vale Hago un kill ¿Y el otro? Volando, va Pues regalito pa' el kill Voy pa' dentro Lo te balas, ¿eh? No tengo Vale Cubro ello, ¿eh? Había gente En 300 Nos quedan cuatro El de la roca, uno Si no lo han matado Cumos aquí, tío Naranja, ¿eh? Vamos, perfil Manco, tío Vamos por ese tanque Veo un tío arrastrarse Naranja Son dos En naranja, ¿vale? Tío, el de la roca De aquí atrás Lo habrán matado Puede ser, tío Voy a probarás Seguro en naranja Falta el de la roca Y el gili El gili lo marca en amarillo Voy a pillar Quiñas Humos Aquí están ¿Quién? El de la roca, amarillo Vale, le veo Le va una mucha Buena He tirado uno en naranja Sí, sí, sí He tirado otro Tío en amarillo Me cojo el coche, tío Y me voy a matar No, no, Jesús Espérate Que tenemos la zona, tú Que tenemos la a ganar Que lo sé, que lo sé Que se ha ido a pusear No sé dónde das, tío Vale, no Uno ha muerto por zona de juego Tiene coche por aquí fuera Tiene coche por zona de amarillo Tumbao ¿Lo has tirado? Sí Le queda a este de aquí Y Este está muerto Pues nos quedan los dos Los dos, los de amarillo Te veo por aquí Yo no lo veo En la naranja están No, si los has tirado, ¿no? Lleva, mocha Otro tumbado Igual tiene que revivir, ¿eh? Está tirando humo Está por naranja No te creo, tío Qué buena, tío Me maté y lo atropellé Yo con el coche ¿Cuánto lo has hecho? A ver Nada, poco Ah, bien No, no, yo he hecho mi trabajo, ¿eh? De hecho, me falta una kill All these haters mad Cause I'm finally in my bag Flexing all on purpose And all my bitches bad I'm running up a check Counting cameras in my jack Throwing all these racks I don't ever check the tag 不能 in my bag 100% Val